Nosotros lo tomamos como una fiesta, por supuesto es un negocio, porque necesitamos vender, pero creo que tuvimos mucha gente, calculo arriba de 500 personas, y muchos compradores, el remate estuvo ágil, la verdad que bien. ¿Los valores que se dieron para ustedes, cómo fueron? Los valores buenos, dentro de los promedios que habíamos calculado, el toro hizo 53.500 pesos de promedio, sobre 90 y pico de toros, creo que era algo así. Y la vaquillona, debe haber andado más o menos en 25, no tenemos todavía los datos de promedio, pero debe haber andado en eso. Bueno, y cuéntenos un poco lo que hacen, cómo se llega a estos productos, a estos reproductores, cómo es el planteo que se hace aquí en Don Pastor. La cabaña, más que nada, en principio, se origina en necesidad de comprar toros que nosotros teníamos. Entonces, hace 15 años, más o menos, cuando teníamos el rodeo, nosotros teníamos un rodeo de cría importante. En ese momento teníamos 4.000 cabezas, 4.000 vacas de cría, y teníamos que comprar mucho toro. Entonces, salíamos a comprar toro y no podíamos comprar lo que nosotros pretendíamos. Toros por ahí que tuvieran bajo peso al nacer, porque tenían muchos problemas de histosias, problemas de patas y todo eso. Entonces, decidimos armar una cabaña. Una cabaña que buscamos justamente, en ese momento arrancaban el tema de los dips y todo eso, diferencias esperadas de progenio y todo eso. Entonces, empezamos a tomar datos de eso, buscando toros que tuvieran bajo peso al nacer, buen peso final, buen desarrollo final, buenos testículos. Y eso, con eso logramos conseguir toros para inseminar, masificamos la inseminación. Prácticamente todo el rodeo puro controlado se insemina. Entonces, teníamos toros para nosotros, para nuestra propia producción, y a su vez, ofrecemos esa misma mercadería al productor que nos acompaña casi todos los años. Si uno se fija, gran parte de los compradores, de grandes compradores que tenemos en remate, son los que todos los años nos siguen y nos siguen comprando, tanto toros como vaquillonas. ¿Y qué importancia tiene para ese comprador que ustedes también sean productores de novillos? Y bueno, justamente nosotros pensamos que si nosotros producíamos un buen novillo, esa era la mejor demostración de que los toros que estábamos usando son los adecuados. Para esta zona, porque por ahí, para una zona de campos con mejores pasturas y todo eso, por ahí, un toro de la provincia de Buenos Aires anda perfectamente. Pero acá, estamos en el norte de Entre Ríos, sur de Corrientes, que no son campos fáciles. Entonces, este toro que nosotros le ofrecemos al creador, es el toro que le sirve para la zona acá y que le puede servir para el sur. Tranquilamente, alguien en el sur va a andar mejor que acá todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.